normas y bueno, permanentemente como que se están transgrediendo, como que nos cuesta limitarnos a cada una de las normativas vigentes. Estuvo allí también Alejandro García, que pertenece a una ONG y también está compartiendo, digamos, lo que es la educación vial con la escuela de tránsito. Primero vamos a ver un vídeo de lo que se refleja en cuanto al tránsito. Bueno, contramano, mal estacionado, yo les voy diciendo, también está colocado un elemento, bajada de senda para discapacitados, el final vehículo, moto sin espejos, señalización, no sé para qué lado es, no veo chavos. Esto, ¿está bien colocado eso? ¿Está bien? Primero que está adelante. Está adelante, no va bien. Está adelante. ¿Hasta qué edad pueden ir atrás o adelante? Hasta los 8. De 12 recién para adelante. De 11 a 12 años tiene que ir adelante. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de hacienditos para niños hay? Bueno, por lo menos. Hay cuatro tipos, hay unos que van hacia adelante. ¿Y de qué depende que el niño vaya atrás mirando en dirección del vehículo o mirando hacia atrás? Tiene que ir mirando hacia atrás mejor para proteger en caso de frenada o choque. ¿Y qué marca que mire para adelante o para atrás? La edad. La edad también. Hasta los 6 meses tiene que ir mirando hacia atrás. Bueno, en realidad es el peso. Es el peso. Pero no importa, lo que estamos indagando realmente es decir, sabemos de una norma, ¿no? No, no, y ya lo sabía de alguna manera porque es que no es carcioso, yo no lo sabía hasta que tuve hijos y hasta que entré a la escuela de tránsito en lugar de, si no, yo no estaría en este tema, tampoco me metería en esto, porque es uno de los temas que más estamos empapados todos, ¿no? El tema de tránsito es el que mejor nos define, el más masificado, y que diariamente si salimos un ratito podemos ver muchas. Pero muy bien, está sentado atrás, ¿no? Adelante. Vehículo de transporte, va hablando por celular, no se llega a ver. Sí, sí. Bueno, regrediendo en línea amarilla, vehículos de la municipalidad, otro más, mal estacionado. Está bien, no es grave, pero después la punta. Si una persona choca contra el otro vehículo, nos hace juicio y nos gana. Así de simple. Nos gana, digo, el Estado. Nosotros tenemos que pagar, como corresponde, por estar el vehículo mal estacionado. Una camioneta, acá al lado izquierdo. Varios. Varios. Otra escuela, así que estamos en el templo en donde... Las motos. Lo colocó perfecto, la moto, y lo colocó perfecto especulizando el paseo público. Hubiera nacido mi bebita, que tenía 3 años, es la que estaba sentada, y se complicaba en el paseo público por la senda a peatón. Otras instituciones que son, creo que las que deberían darnos absolutamente el ejemplo. Otro vehículo, otro vehículo marchado absoluto, esto es Mitre Vino. Bueno, vamos justamente con un chiquito, a quien más tenemos que proteger, las leyes tienen que proteger a los más niños, no estaba, ojo, podría estar en persecución, etc. Otra señalización, se complica una persona que va arriba de un vehículo uno, mirar hacia abajo. Un trascesto fue a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y otro vehículo más. Sí. Sí. Moto, sin espejos, ¿no? Es lo que uno ve, chocó. Acá voy para allá, para allá, o para donde yo quiera, según la interpretación de cada uno. Y ahí está el otro, que está bien o mal que esté ahí. Bueno, es muy chiquito, entonces hasta los 13 kilos, digamos, tendría que ir mirando hacia atrás, está puesto a propósito, lo mostramos en la escuela de trascesto, pero es simplemente para saber si lo saben, no es para... porque es muy específico, pero está, en la ley nacional de trascesto, la ley está ahí, está perfecto y es re simple de explicarlo. Está mal colocado porque no pesaba los 13 kilos, hay que mirando para atrás. Y lo otro está todo bastante... Y esta, ¿está bien o no? No me di cuenta. Y ahora ya piensan que yo le estoy haciendo... No. ¿Y pesa más de 13 kilos? No. Sí, pesa más de 13 kilos. Muy bien. Está bien, pues. Es mi hija, sí, está bien, pues. Le faltaría para mi gusto un poquito más cuando la coloco. Bueno, la idea de esto es una cuestión física, pero la que va a estar todavía ahí, está lista, de hecho, a partir del técnico, ¿no? Que le cruce justo por el centro del hombro y después está todo bien, bastante bien, digamos, ella ya tiene tres añitos, va a estar ahí. Igual es que hay también en el haciendito que viene para más grande. Hay cuatro tipos, sí, sí, sí. Es según la altura de tu hijo, que, generalmente, a los tres años casi todos vienen a la chiquilada. Bueno, ahí, dando instrucciones e indicaciones de cómo a veces se colocan los cinturones de seguridad, cómo es el tránsito, cómo nos manejamos mal, por supuesto, a veces por desconocimiento. Después se genera como un pequeño intercambio de opiniones, un debate sobre esta cuestión que se estaba allí planteando. Yo paso mucho por Calle Salta cuando entro, digamos, del lado de la estación y enfrente Club Mitre hay una verdulería y todo el mundo, apurado, va y deja el coche en la chava, se baja a comprar la verdura y justo el tránsito viene de este lado, o sea que te tapa todo, y vos no ves nada. Y otra cosa, en las estaciones de servicio, yo mucho la Toy Club, y eso se lo he dicho a veces a los chicos que trabajan ahí porque los conozco a todos, hay dos surtidores en cada una de las islas, dos dobles, dos de cada lado. El tipo viene y se pone en el primero, y hay una cola a veces hasta afuera, cuando hay esos días que hay mucho turismo, hasta afuera, porque nadie tiene la conciencia solidaria de ponerse en el primer surtidor y que entre otro a la isla y que todo se haga más rápido. Sí, y también se van a comprar algo, hacer algo, el auto ya está, el tipo esperando para cobrar y el otro al corte viene, y nadie le dice nada. Somos solidarios de manera absolutamente espontánea, no tenemos constancia en lo que es, no tenemos un sistema solidario realmente, no nos gusta la institucionalidad, o sea, somos lo que hacemos gauchadas, nos gusta, por ejemplo, si algo pasa en ese momento, darle una mano a una persona, a un viejito que se cayó, se levantó, más o menos anda bien, nos rajamos, listo, o sea, nos olvidamos de la vida de esa persona. Creo que pasa en general con todo lo que hacemos. Somos muy gauchos y muy solidarios a la hora, por ejemplo, en el caso de que se prenda fuego en la isla, o cualquier inundación, juntamos plata, o sea, tratamos de ayudar al prójimo, pero eso después para hacer algo solidario, que tenga continuidad y que realmente sea una mejora sustentable de las condiciones de vida y las condiciones de relación entre las personas, creo que ahí tenemos las grandes dificultades. Estoy de acuerdo. Porque se ha perdido el norte en todo sentido a nivel social. Les voy a decir algo más, yo de la escuela número uno vivo a cinco cuadras, también paso mucho por ahí, es un despelote total a la entrada o a la salida, mujeres con tres, cuatro chicos encima, sin casco, etcétera, etcétera. Acá es la escuela de socorro, para hablar de otro nivel social, y la calle es ancha, ¿no? Se paran primero de este lado, después viene la gente, para esperar los chicos, se paran del otro lado y vienen los de último momento y se paran, no, en cuatro filas, porque caben cuatro vehículos en la calle y vos lo podés pasar. Eso es falta de educación en todos los niveles, falta de conciencia social, de solidaridad, además. Pasan todos los niveles. Sí, me pasó que justamente en esa institución di charlas de tránsito, y fue una de las más fuertes, porque saqué encima 200 encuestas que cuando charlemos de tránsito ya, que hemos charlado, la articulación con el Consejo Constitucional de San Nicolás, está hecha ya, Alexis no puede llegar a venir, ya me pidieron de la institución bomberil que vaya a dar una charla, así que va a ir ahí. También, y me pasó, les decía, decide salir, después de dar las charlas, y los propios padres, que por ahí no estaban enterados de que se les estaba dando esa charla, pero más allá de eso, y estacionando en el doble fila, en tres filas, en fin, transgrediendo todas las normativas delante de sus propios hijos que paradójicamente los llevan para ser educados. Es decir, es un poco un fenómeno dado vuelta, en el sentido de que estamos llevando una institución para que los eduquen, sin saber que el 80% de la cultura y la educación que sale de un niño depende del hogar. El 20% viene de la escuelita y después la sociedad. Bueno, muy bien, hay preguntas que quedan pendientes, en algún momento por ahí lo podemos invitar a Alejandro García para hacer algunas consultas que están haciendo nuestros televidentes. Hoy el Intendente Municipal, Pablo Huacone, acompañado por el Secretario de Desarrollo Humano, Dalmi Buti, y el Director de Deportes, Gerardo Castón, participaron de lo que fue... Gracias. Gracias.